¡Hola, Kitty! ¿Cómo? Tal como le indicaron, su hermana se encuentra en este momento en estado de coma. ¿No desea usted conocer al culpable? ¿Había algún testigo? Vamos a ver los recuerdos de su hermana. Ok, ¿dónde estoy? ¡Surprise! ¡Soy tú! ¡Sí! Bueno, no exactamente. Más bien, estás en mi mente. ¿Recuerdas quién te mató? O sea que no pudo hallar al culpable. Al menos es una doctora de verdad. Con este dispositivo puedes pausar a tu hermana cuando lo necesites. ¡No te atrevas, no! La doctora transfirió tu conciencia a tu peluche favorito. ¿No es tierno? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.